Hoy te enseñaré el secreto de las costureras para enhebrar la aguja para que nunca más te pulles o te equivoques. Sucede mucho que con el paso de los años se pierde la visión y cuesta mucho coser o leer. Así que si eres una de esas personas con problemas para enhebrar la aguja no te preocupes, porque el día de hoy quiero enseñarte un excelente truco para enhebrar la aguja sin ninguna complicación y con mucha facilidad. Este truco me lo enseñó mi prima ya que ella es costurera y me dio el secreto que ahora te contaré. Lo primero que vamos a hacer es conseguir un cuaderno. Ahora vamos a necesitar una hoja pero antes me gustaría saber desde donde nos miras para siempre darte un saludo especial en un próximo vídeo. Ahora con la ayuda de una tijera vamos a cortar un trozo de papel. Con este tamaño será más que suficiente. A continuación vamos a doblar esta hoja por la mitad. Luego solo debemos agarrar el hilo que queremos enhebrar y lo vamos a colocar en la mitad de la hoja doblada así como te estoy mostrando.